Un juez mandó a la cárcel a un sujeto identificado como Santiago Sánchez Rodríguez, acusado de hurto calificado agravado y porte de armas de fuego. El sujeto, con otros delincuentes, está señalado de haberle robado a un ciudadano 176 millones de pesos tras haber salido de una casa de cambios en el norte de Bogotá. Al borde de las lágrimas estuvo el delincuente en la audiencia en la que le imputaron cargos que él no aceptó.